Más de las tres cuartas partes de los animales de Madagascar son endémicos, es decir, exclusivos de la isla. Cuando Madagascar se separó de África continental, en su interior no había mamíferos. Los grandes felinos, las poderosas hienas, los perros salvajes y todos los demás cazadores de África continental no llegaron hasta aquí. De una forma aún no determinada, pequeños mamíferos colonizaron entonces la isla. Estos grupos antiguos, sin la presión de tan terribles cazadores, pudieron evolucionar hacia animales diferentes, únicos en esta tierra libre de nuevos mamíferos predadores. De todos los grupos, uno iba a ser el que alcanzara la supremacía entre los mamíferos de Madagascar y un grupo muy especial, porque evolucionaron desde la rama común de todos los primates. Los primates malgaches tomaron formas tan extrañas que los científicos que los descubrieron los bautizaron como lémures, una palabra procedente del latín que significa espíritus de la noche. Los lémures tuvieron tanto éxito que se extendieron por toda la isla y colonizaron selvas, llanuras y montañas. Y con el paso de los siglos fueron diversificándose, cambiando, adaptándose a los nichos que les ofrecían los variados ecosistemas malgaches. ¡Gracias! ¡Gracias!